Uuuu 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 uuuuuu uuuu 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 uuu uuuuuu uuuu uuu uuuu uuuu Sabes dibujamos como mo vero, Nois todos ya estamos en el inferno mo vero A ti ta' que en caa a ta es mi chama que mu Yo fui por la ventas a pa... Es Just on the beat Y me parece que la zagada, me ya pagamo naite ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!